2021 es nuestro año. En verano, con seguridad iremos a la playa. Con certeza descubriremos un rincón nuevo. Con confianza compartiremos en familia. Porque en nuestro país trabajamos por tu seguridad. Disfrutemos del verano con seguridad y responsabilidad. Recuerda que prevenir es fin. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED. Somos todos.